hola mis queridísimos suscriptores os doy la bienvenida a mi canal antes de comenzar con la luna llena en el signo de virgo veamos antes qué características tiene este signo virgo es el sexto signo solar es un signo mutable con energía femenina es el que finaliza el verano para dar paso al otoño que corresponde del 23 de agosto al 22 de septiembre dependiendo de los años este signo virgo es el más práctico organizado y metódico de todo el zodíaco la energía de virgo nos motiva a cumplir con nuestras obligaciones tanto para nosotros mismos como para la sociedad por eso las personas con el sol en virgo tienen el sentido del deber muy desarrollado su elemento la tierra su regente mercurio el mensajero de los dioses hermes su palabra clave yo analizo su casa la número 6 la casa de las rutinas el trabajo la salud la obligación la relación con tíos parientes familia política en esta casa también pagamos karma dando servicio a los demás símbolo la virgen con una espiga en la mano o una m con una cola que se envuelve en sí misma su signo opuesto complementario piscis parte del cuerpo que rige los intestinos donde se maneja la mente inconsciente su carta de tarot el ermitario la búsqueda de nuestro conocimiento interno palabras clave para virgo analítico exigente servicial detallista sincero crítico organizado lógico lógico confiado selectivo reservado entre otras ahora sí pasemos a la luna llena en virgo y que nos va a traer esta lunación esta luna llena en el signo de virgo tiene una influencia de cinco días que corresponde del 5 de marzo al 9 de marzo esta luna llena nos anuncia un final una culminación una purificación un cierre o un logro conseguido que nos presagiaba su luna nueva en virgo el 27 de agosto del 2022 esta luna nos invita a limpiar nuestra consciencia deshacernos de lo que ya no nos suma para dar paso a lo que estemos construyendo rechazar a personas que no contribuyen a nuestro progreso viene a darnos claridad para poner los pies en la tierra las cosas sobre la mesa y buscar una solución para beneficiarnos de ella esta luna llena en virgo debemos tomar plena atención a nuestro sistema digestivo y nervioso por eso es recomendable comer ligero y saludablemente con esta luna llena tenemos que analizar las cosas que hagamos o digamos para no ser críticos con nosotros mismos o con los demás nos invita a ver las cosas desde fuera a cambiar nuestra perspectiva podemos sentirnos un poco impacientes e impulsivos quizás un poco confundidos quizás un poco confundidos porque nos iluminará la realidad esta luna llena en virgo viene a preguntarnos que si donde estamos en este momento es lo bastante bueno para quedarnos igual o vemos la realidad y dejamos atrás lo que ya no nos sirve la luna llena en virgo nos dará las respuestas verdaderas para así comprender por qué estamos en el punto donde nos encontramos si la respuesta que obtengamos es clara la siguiente etapa será más evidente y patente esta luna llena nos invita a prestar atención a los detalles para realizar un trabajo duro que nos aportará resultados extraordinarios debemos debemos encontrar el equilibrio entre lo cósmico y lo convencional de nuestra vida diaria consejos para la luna llena en virgo dejar de atormentarse exageradamente ante otras fuentes de tormento preguntarnos si somos demasiado críticos con nosotros o con los demás dejar de analizarnos constantemente elevar nuestro karma haciendo una buena acción para otra persona esta luna llena en virgo es un periodo para limpiarnos por dentro y por fuera como nos alimentamos y nos cuidamos personalmente limpiar nuestros espacios como la casa o el despacho es hora de separar lo que ya no nos sienta bien lo que ya no nos sirve nos invita a purificar nuestras energías con un buen baño de sales una meditación profunda o caminar descalzos por la naturaleza para arraigarnos a la tierra esta luna llena en virgo esta luna llena en virgo viene a recordarnos que es tiempo de empezar a vivir de manera mucho más sana actividades recomendadas realizar labores de servicio realizar labores de servicio hacer ayuno o desintoxicación actividades relacionadas con la higiene, la dieta y la salud realizar limpiezas a fondo clasificar, ordenar tomar té medicinal estudiar, entre otras esta luna llena en virgo afectará más a los signos mutables Géminis, Sagitario, Piscis y al propio virgo al estar en oposición a Piscis su opuesto complementario nos hará conscientes de algo que no éramos conscientes cómo qué cosas hacemos habitualmente hábitos que tenemos y que seguramente no somos conscientes que los tenemos al entrar Saturno en Piscis nos marcará el final de un límite redireccionando nuestra energía diaria a la espiritualidad para así elevarnos un poco más Marte estará en Géminis para darnos la capacidad de afrontar los retos nos desafiará a enfocarnos para solucionar los problemas es hora de una limpieza profunda cerrar un ciclo para empezar algo totalmente nuevo con dos que lo nos desplazamos si no nos desplazamos si te ha gustado te invito a que te suscribas le des a un like lo compartas con quien tú creas que le interese y muy importante darle a la campanita para que Youtube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo que paséis una feliz luna llena que todos vuestros caminos se abran que hagáis esa limpieza tan profunda tanto interna como externamente que os ilumine todo lo que tengáis que ver nos vemos muy pronto